Aquí estamos en la finquita que llegamos ahorita, hoy es sábado y vamos a quedarnos este fin de semana aquí para seguir adelantando aquí un poco. Déjenme ir a recoger el tanque de la basura, que aquí la recogen martes y jueves y nosotros cuando nos vamos la dejamos ahí llena de basura y ahora voy a recoger el tanque de la basura, a ponerlo para acá. Aquí detrás mío ven que hay un tractor para chapear un poco, la hierba como siempre creciendo, pero ya no va a salir hierba mala porque esta hierbita y florecita que les voy a mostrar aquí ahora, esa es la que quiero que cubra todo esto y lo estoy logrando. Déjenme a mirar la cámara. Los guisazos progresen y esto es una maravilla para mí. Hay aquellas grandes que ustedes ven allí, déjenme acercarles. A ver. Estas que ven aquí son los guisazos. Cada vez hay menos. Estamos dominando, estamos dominando la cosa. Y aquí está el tractor para seguir chapeando. Vamos quitando los guisazos y esta hierba va avanzando para allá. Entonces, en eso estamos. Déjenme recoger mi latón de basura. Señores, ni me he pintado. Me levanté y como mi esposo quería comprarme unos palos para empezar a hacer el portón aquí y eso, mi esposo quería venir temprano, entonces yo no tuve tiempo ni de pintarme. Por lo que veo, los animales han acabado con la basura. Ese nylon prieto es el que yo le pongo a la basura y ese es el yogur que yo me tomo. Quiere decir que los animales vinieron y atacaron mi basura. Ellos la viran y parece que no dio tiempo de que se la llevar el basurero. Qué horror. Miren para ahí. Hay que hacer guardia vieja ahorita para recoger todo eso. No es fácil. Aquí voy yo con metal que a ponerle otro nylon prieto. Después me pongo unos guantes y recojo toda la basura esa. Bien recogida. Yo las cositas de comida las cerré bien por eso mismo, pero parece que ellos huelen bien. Por mucho que uno cierre bien los huesitos y las cosas que comemos aquí. Ellos vienen y aquí tenemos cámaras. Y las cámaras. Bueno, ya en un video ustedes vieron que yo puse cámaras. Y las cámaras, por supuesto, me están diciendo, hay alguien en la finca, por favor, abandone la finca. Qué cómico. Soy yo. Yo misma. Entonces, bueno, aquí estamos. Ahora me puse a hacer un cafecito americano y un par de pancitos con mantequilla. No porque sea un par. Son dos panes, pero son así redonditos, que es lo que nos gusta cuando venimos a comprar aquí. Tenemos una rutina diaria de que allá en en la casa, en el Miami. Y ahora voy a desayunar. Bueno, ya recogí la basura, el cajón. Ya le puse el... Y ahora voy a tomar mi cafecito y mi pancito. Aquí que sale mi estación del café. Aquí. Ya yo le deché azúcar morena y confiné ahí. Listo. Ahí le dejo a José que esto lo mantiene caliente ahí. Y ahora voy a desayunar. Y después me voy a pintar un poquito esta cara que ni yo misma me gusto. Qué rico el café. Y lo que decía de mis pancitos, aunque parezca que no son chiquitos, miren mi mano, miren el pancito. Por eso como dos. Pero bueno, ya me comí uno en lo que hacía las cosas. Ahora voy a comer mi desayuno y aprovecho. Ahora voy a mi lugar favorito del desayuno. Me encanta desayunar mirando para afuera. Aquí está puesta la ventana, como ven. Uy, mi pan y mi cafecito. Ay, señor. Bueno, provecho. Aquí ando yo. Mirando para afuera con mi cafecito y mi pan. Este es mi lugar preferido de tocar café. Aquí mirando para afuera. Déjenme desayunar y nos vemos pronto. Bueno. Hoy vamos a hacer pollito. Tengo aquí. Este. Pollito. Ahora les voy a ir echando cositas. Les voy mostrando. Aquí como ven, le eché esto que es limón, pimienta. Ya le eché este. Entonces vamos a ver qué más tengo aquí. Aquí tengo. Ajo en polvo. Vamos a echarle un poquito. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Ahora les muestro qué más. Este. Sazón. Que es para carne, dice. Es una combinación de varios. De varias especies. Pero es un tin picantico. Y me gusta mucho el sabor que le da. Como ven, es para stick. Pero. Yo lo uso para todo. Lo otro que le voy a echar. Aquí yo tengo mis. Todos mis. Sazones. Lo otro que le voy a echar es paprika. Todas estas cositas le dan un gusto muy rico. Y le voy a echar. Beysol. Después. Me acuerdo el nombre de beysol en español. Porque. Ya me olvidé. Lo otro es sal. Aquí tengo la. Lática de sal. Y. Manos a la obra. Aquí tengo en mi mano la cantidad de sal que le voy a echar. Que viene siendo como una cucharadita. O dos. Listo. Vamos a. Más o menos son dos cucharaditas de sal. Aquí vamos a. Guardar mi sal en su lugar. Entonces. Esto que le enseñé. Que es de stick. Y es ahí. Al ojo. Y al gusto de cada cual. Esto más o menos que le eché es una cucharadita. El ajo. En polvo. También. Es como una cucharadita. La paprika. También. Es como una cucharadita. Y el beysol. Más o menos otra cucharadita. Todavía no me acuerdo. El nombre del beysol en español. Cuando me acuerdo. Se lo digo. Y lo otro que le eché fue. Este limón. Que ya lo compré. El jugo ya de limón. Para no estar exprimiendo limón. Además es limón condimentado. Y es limón de verdad. No es invento. Es limón concentrado. Ya le eché limón. Ahora. Voy a. Aquí como me ven. Estoy. Para que ellos cojan su cosa. Su adobo. Y los dejo por aquí. Por un buen rato. Hasta que yo. Los vaya a cocinar. Esto es. Lo del pollo. La bandejita del pollo. Que la voy a botar ahora. En el tanque de basura. Que ya lo preparé. Todavía tengo que ir a recoger. Las basuras que me. Los animales me desguazaron. Por allá afuera. Por Dios. Bueno. Aquí ven. Ya mi esposo. Chapeó todo eso. Ya dejé. Como ustedes vieron. El pollito ahí. Adobándose. Vamos a ver. Como anda la cosa. Ustedes vieron. Que esto estaba. Altísimo. Ha hecho tremendo trabajo. Ay un mosquito. Yo todavía tengo que. Que recoger la basura. Que los animales. Eso me. Me acabaron. Aquí está el amigo nuestro. Miren como. Está quedando. Ahí había un bulto. Ahí. Había un bulto de. De hierba. Que nosotros habíamos cortado. Y estaban secas. Y él. Las ha. Ido acumulando. Allá atrás. No sé. Qué irán a hacer. Con la loma. Que hay enorme. Espero que las esparrame. Hoy voy a cocinar. La vichuela. Que traje. Que compré. La vichuela. Y voy a. El pollito que adobé. Y tengo arroz. Y. Veré. Qué más. Tengo por ahí. Seguro que tengo. Algún frijol. Porque yo hago. Las comidas. Las dejo ahí congeladas. Para cocinar poco. Nada más que cocino. Las carnes. Y el arroz. Y eso. Hay veces. Cuando me sobra. Los congelo ahí. Los dejo ahí congelados. Miren. Esta es la hierbita. Que yo les digo. Miren. Todo el tanque céptico. Está lleno. De esa hierbita. Bella. Que me gusta. Yo quiero que se me llene todo. De esta hierba aquí. Eso es lo que espero. Miren la hierbita. Es decir. ¿Ven? Una hierbita. Una florecita. Vamos a acercarla. Ven. Que cosas más lindas. Si este terreno. Se llena completo de eso. Todo eso. Que está ahí. Blanco. Es arena. Es lo que yo quiero. Que se llene. Porque esta. Esta matica. Es de arena. Entonces. Se da bien. Se da bien aquí. Aquí estamos. Seguimos progresando. La finquita. Señores. Miren. La carpita esta. Que ya ustedes vieron. En otros videos. Que aquí ponemos. Cuando hacemos barbecue aquí. Y hay sol. Ponemos aquí. Con dos ventiladores. La mesa. Y aquí comemos. Y esas cosas. Seguimos aquí. En lo nuestro. Ahí yo y mi esposo. Y el amigo de mi esposo. Que vino con su cartola. A ayudarnos con. Las cosas que hay que remover. Y eso. Seguimos. Seguimos aquí. Señores. Terminar esto no es fácil. Uno va. Y chapea. Y cuando viene. Está con yepa. Pero bueno. Porque estamos tratando. De sacar. Con esos palos. En un. Que son de. Palmetos. Unas macas de palma. Que son aquí. Una plaga. Y no hay quien las. Para que tiene que ser. Con una máquina. Entonces. Estamos aprovechando. Él nos está ayudando. Miren como está la loma. Esa de. De palmetos. Y hace una vez. Nos lo cortaron. Todas esas cosas. Ya una vez. Nos cortaron. Todas las matas. Porque esto. Era palmeto puro. No se podía mucho entrar aquí. Entonces. Pero han quedado. Troncos de esos. Regados por toda la. La tierra. ¿Ves? Y entonces. Si tú metes aquí. Un tratorcito. Para chapear. Se atasca. Con esos. Palmetos aquí. Aquí ven a mi esposo. Que chapeó cantidad. Todo eso. Para adelante. Señores. Pero bueno. Ya cuando tengamos. Un chance. Que estemos aquí. Más seguido. Compramos. Una máquina chapeadora. Porque como no estamos aquí. Tampoco podemos dejar. Muchas cosas aquí. Aquí. Al aire libre. Porque ustedes saben. ¿No? Se pueden desaparecer. Entonces. Tenemos que. Vamos a traer una casita. Que mi esposo ya tiene. Muy linda. Pero es una casita. Para empezar a guardar. Todas las herramientas. Y todas las cosas. Que están dentro. De aquí. De la casa. Entonces. Para sacarla para acá afuera. Y poder utilizar mejor. Los espacios. Dentro de la casa. Y tener todos los instrumentos afuera. Entonces. Ya ahí. Se le pondría una llave. Y eso. Y. Y entonces. Se puede comprar. Entonces. Más herramientas. Un tractorcito. Uy. Por Dios. Que miedo. Me dan esas cosas. Gracias. Que uno tiene buenas amistades. Que te ayudan. Él. Es amigo. De hace muchos años. Su esposa. Vivía. Frente a la casa. Vecina nuestra. Hace muchos años. Más de 20 años. Que los conocemos. Y entonces. Ellos compraron aquí. Primero que nosotros. Por eso ellos tienen tractores. Y todas esas cosas aquí. Y además viven aquí. Nosotros venimos aquí. Más bien de descanso. Y esas cosas. Que cuando me retire. Vengo a vivir para acá. Para el campito. Así estamos. Dominando. Dominando la tierra. Disfruto mucho esto. Yo lo disfruto de verdad. De verdad. Esto es la vida misma. Y ahorita. Hago mi comidita. Que es muy poco. Lo que voy a hacer. Mañana quiero hacer espagueti. Compré todas las cosas. Para hacer espagueti. Unos espagueti. Con salchichas italianas. Que me encantan. Entonces. Hoy voy a hacer mi pollito. Que ya como les mostré. Ya lo tengo al ovaito. Y mañana. Les voy a mostrar. Mi espaguetito. Nada de lo tomo. Un espagueti normal. Como otro cualquiera. Pero bueno. O si alguien quiere verlo. Yo no me pongo grado. Señores. Seguimos. Seguimos. Bueno. No todo es firma y firma. Y los demás trabajan. Ahora voy yo. A. Coger unos guantes. Para. Botar. La basura. Eso. Los animalitos. Sin vergüenza. Eso. Ahora. Ya mi esposo dijo. Que para la próxima. Lo que va a hacer es. Déjame buscar unos guantes. Para la próxima. Lo que va a hacer es. Aquí hay uno. Echarle un poco de gasolina. O algo arriba de la basura. Porque así ellos no huelen comida. Y no la desparraman. Bueno. Aquí no veo un guante solamente. Vamos a ver alante. A ver dónde están los guantes. Mejor que tenía un par de guantes nuevos. Aquí no están tampoco. Vamos a ver aquí. Yo no veo los guantes por ningún lado. No lo veo. No, 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 no. Jose. A ver no me oye. A ver si de este lado. Yo creo que los guantes se quedaron en la casa. Este que viene. Yo no hay guantes ninguno. Déjame buscar por otro lado. Tremendo, tremendo. Jose. Volvemos atrás. No trajo la bolsa con los guantes. Pero bueno. Voy a coger este que es uno solo. De todas formas yo. No soy ambidiestra. Yo nada más que uso la mano derecha. Para recoger eso. Entonces. Vamos a coger el guantecito este que está aquí. Bueno. Yo aquí cogí el guante. Un solo guante. Porque yo no soy ambidiestra. Los otros guantes no lo encontró. O los dejó. Los dejó en la casa. Entonces con uno solo tengo. Porque de verdad que yo no me voy a usar la mano derecha. No necesito los guantes. Señora, tenemos vecinos. Por acá. Por este lado al final de la calle. Y por esta otra calle. Vamos a ir aquí. Ahora. A recoger. Todo el basurero ese que hay. Listo. Ya está todo limpio. Ven. Ya recogí todo el basurero ese. Miren para acá. Esta vez se van a fastidiar. Porque les voy a echar luz brillante. Mira yo luz brillante. Yo nunca he visto luz brillante aquí. Les vamos a echar gasolino. Petróleo. Al tanto de la basura. Para que no huelan más comida. Y no nos miren más la basura. Y ahorita empiezo a hacer mi comidita. Necesito unas tijeras. Tengo que conseguirme unas tijeras para acá. Para la cocina. Yo necesito la cocina con tijeras. Y seguimos señores. Seguimos. Bueno. Ya mi trabajo está. Listo. Es que me tocaba a mí afuera. Son la hora mismo. 1 y 33. Y que les digo. Que hace mucho calor allá afuera y eso. Entonces ahora. Voy yo a hacer mis pollitos. Voy a encender mi horno. Aquí les muestro. Aquí estamos. Bake. 350. Voy a subirle un poquito a 400. 400. Yo siempre hago un 425. Sí. 425. Ok. Cuento. Para hacer nada más rápido. Entonces aquí lo voy a estar. Tengo. Y listo. Ahora voy a preparar mi. Una. Bandeja de horno. Que debo tener por aquí alguna. Mira. Tengo una. O tengo dos. No sé si lo hagan en el horno. O lo hagan en una cafelita. No sé. Ahora voy a usar. Este papel. Le voy a coger un pedazo. Ahora voy a ponerlo aquí. Echarle aceite de oliva. Vamos a cogerle aceite de oliva. Voy a poner el horno. Ajá. Y. Voy a poner el pollito en el horno. Listo. Bueno. Así está. El pollito ready. Para meter al horno. Yo lo meto. Ya vieron. A 4.25. Todavía están 2.95. Va subiendo. A 4.25. Pero ya yo lo pongo ya. Ya mi horno está abierto. Ahora lo meto ahí. Yo no lo tapo. Realmente. Para que se dore bien. Señores. Nunca me acordé. De. Que era esto en español. Es albahaca. Albaca. 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 Ya era porque lo tenía pendiente. Aquí arriba tengo. Pensé que no tenía espagueti. Es que amo la pasta. Entonces. Pensé que no tenía espagueti. Y si tenía bien. Pero compré de nuevo. Me olvido. Mira que manera de ver espagueti. Y de santo. 5 paquetes de espagueti. 1, 2, 3, 4. Y este es grandísimo. 5 paquetes de espagueti. Me encanta la pasta. Pero no hay que exagerar. 5 paquetes de espagueti. Y conoce usted. Pero a mí me encanta. La bebida Bailey. Que es como una cremita. De bien. Entonces. Como yo estoy de descanso. Estoy en el campo. Estoy de vacación. De fin de semana. Fui a comprar Bailey. Pero voy a estar al lado. Tía María. Y quiero probarla. Porque dice que es. Dar. Un licor oscuro. Vamos a ver que tiene. Tía María. Dice que tiene. Como oscuro y rico. La historia en este sabor. Es único. Único del siglo XVII. Dice que tiene. Café. Con. Un poquito de vainilla. Combinación. Superior café. Con un tin de vainilla. Un licor. Disfrútenlo. Con hielo. Explore más corte. Con esta bebida. En eso. Tía María. Contocón. Entonces vamos a probar. El corte. De café con vainilla. Aquí tengo mi copita. Guau. Yo pensé que iba a ser. Como una leche. Pero no otra de leche. Es. Un licor de café con vainilla. Vamos a probar. Les cuento. Chin, chin. Huele riquísimo. Y sabe mejor. Uy. Qué cosa más rica. Qué perdición. Sabe a café. Sabe a café. Y ustedes saben que eso es. Para mí. Lo mejor que es. El café. Sabe a café con vainilla. Es dulce. Creo que con un hielito. Estaría bien. Como lo dice ahí. Porque está bien dulce. Bueno, claro. Como es un licor. Está bien dulce. Vamos a coger un. Oh. Y esto. Está cerrado. El nylon. Eso. Vamos a coger ahora. Un par de hielitos. Echárselo. Y yummi yummi. A cocinar con. El licorcito de café. Qué rico. Me encanta. Está delicioso. Y ya. Y ya. Ahora. Lo siguiente que voy a hacer. De la comida. Estos green beans. O sea. Gavichuelas verdes. Aquí las ven. Las compré. Y como estamos en el campo. Fue. De los huertos. De aquí. Entonces. Cortado de los huertos de aquí. Entonces. Piense que no son tan grandes. Son más bien finas. Que. No están injertadas. Ni nada de esas cosas. Entonces. A picarle las punticas. Estas. No sé si ustedes se las pican. Pero yo le pico las punticas. Y no traje. Tijeras. Pero mira. Se le quitan con la mano. A lo más bien. Tengo que conseguirme unas tijeras. Porque están tan fresquitas. Que se parten solas. Sin problema. Vamos a la obra. A picar cositas. Chin chin. Bueno. Sigo picando. Mis habichuelitas aquí. Ese. Licor. Se me parece a uno que a mí me gustaba tanto en Cuba. Que ahora no me acuerdo el nombre. O sea. Una vez. Se lo trajimos. De Cuba. Allá en el aeropuerto. Lo compramos. Y. Traje dos o tres. Como dos botellas. Para un amigo nuestro. Que nos los había encargado. Ay. No me acuerdo el nombre. Tengo una memoria. Mosquito. Un amigo que nos había encargado. Y le trajimos como dos botellas a él. Y yo dije. Ay. Bueno. ¿Sabes qué? Legendario. Puede ser. Ay. No. No es legendario. No me acuerdo. Eh. Cuando venga mi esposo. Yo le pregunto. Que él debe acordarse. Eh. Y entonces le traje. Trajimos tres. Y dije. Voy a comprar una para probarla. Porque a mí me gustan las bebidas. Los licores. Me encantan. Yo tomaba uno de platanito en Cuba. Que es rico. Pero en Cuba como había licores de eso. Licor de café. No sé ahora. Pero antes había. Y me encantó. Y entonces. Después en cada viaje que yo daba a Cuba. Yo me lo compraba y lo traía. Pero creo que el último dos viajes. Siempre lo compraba en el aeropuerto. En duty free ese. Para que me lo subieran al avión. Para llevarlo arriba. Que no se rompiera. ¿No? Y. Y además cuando yo vi lo de Cuba. Voy sin maleta por debajo. Voy con mis cositas. Nada más que. Que vino. Y no pago maleta por debajo. Entonces lo compro en duty free. Eh. Y lo. Me lo traigo. Pero creo que los últimos dos viajes que fui. No los vi. Todo lo que había era Habana Cruz. Habana Cruz. Muy poca bebida. Había. Para traer. Y entonces no. No lo pude traer. Entonces. Este se me parece demasiado a ese. O sea. Y también un poco al licor de café. De Cuba. Uno con las añoranzas. Eh. Siempre con la añoranza. De las cosas de Cuba. Entonces. Bueno señores. Sigo aquí picando mis abichuelitas. Aquí tengo. Hice la mitad del paquete. Y la otra mitad me la llevó. Para Miami. Porque esto es. Mi esposo y yo. Y todavía mira. Todas las que tengo aquí. Entonces me alcanza para hoy. Y para mañana. Para acompañar con las comidas. Seguimos señores. Probar mi licorcito de café. Se llama tía María. El que vive aquí. En Estados Unidos. Y les gusta el café. Y les gusta un poquito el licor. Lo pueden probar. Que están muy buenos. Se los recomiendo. A ver si tía María. Me paga algo por la. Por darle la promoción. Chao, chao. Tía María. Lo mejor que se puede tomar. Bueno. Ahora lo próximo que voy a hacer es. Picar esta media cebolla. Porque ya puse el agua a calentar. Para las habichuelas. Agua con sal. Ahora después. Le he hecho las habichuelas. Y cuando estén maduras las habichuelas. Es madura. Si se pone madura. Y todo lo tal. Cuando estén listas las habichuelas. Hago una cebollita caramelizada. En un poquito de aceite de oliva. Y cuando esté caramelizada la cebolla. En el sartén. Le he hecho las habichuelas. Ya escurridas. Y un poquito de pimienta. Y queda más rica. Así como una ensaladita de habichuelas. Tibia. El tiempo. Aplicar la cebolla salida. Chicos. Ahí está ya. Hirviendo. Hirviendo el agua. Ahora le voy a echar las habichuelas. Y más o menos. En 5 minutos. Para que no se desbaraten. 5 minutos. Están listas las habichuelas. Están señores. Super rugientes. Y fresquitas. Voy a poner esto por aquí. Porque aquí mismo voy a hacer la ensaladita. Y ahora voy a pegar mi cebolla. La huya que sienten es el extractor de aire. Porque esta casa. Por nada. Lo mínimo que tú te puedas imaginar de humo. La alarma empieza a chillar. Sin parar. Entonces tengo que coger una toalla y empezarla a estarle dando gozo. Ya está picada mi cebollita. En espera. de que esté en la caprichuela. Estoy caramelizando la cebollita. Tengo la candela. Voy a bajársela a medio. Entonces Luego está el limón con píper Un poco bobo Y listo Está media caramelizada Entonces voy a ir lechando Ya para estas candelas Como ven esto tiene un huequito que lo escurre Y lo voy a ir lechando aquí Para que la cebolla se termine de hacer Y Y le doy saborcito A las habichuelas Un par de minutos Y listo Ya voy a apagar la candela Porque el sartén está caliente Y ahí está Nuestro sartén Con nuestra ensalada de habichuelas verdes Chicos que tengan buen día Vean el videito Disfrútenlo Y suscríbanse al canal Den like Y nos vemos en la próxima Seguimos aquí en el campito Quizás mañana le firme el día de mañana Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.